Para escuchar en vivo y para ver en vivo, la mejor es para verla en vivo, así podés ver todos los videos de las bandas que estamos pasando, bandas emergentes, bandas nacionales, bandas de la ciudad de La Plata, bandas del interior, de todo el país, pasamos videos de bandas, todo en castellano. Así que, y estamos acá también desarrollando las noticias con imágenes, todo un proyecto audiovisual, otro hermoso día hasta las 10 de la mañana. Te vas a comunicar al 221-360-4430, vamos a regalar una acera para dos en la posta del Zorzal, ahí en 120 y 530, y también, ahora te vamos a empezar a detallar algunas entraditas que tenemos también para regalar, para que vayamos palpitando nuevamente otro gran fin de semana. Me vas a tener que contar un chisme, un chisme de algo, un chisme de algo que hayas visto, alguien que quieras botonear, algo que quieras decir de alguien, o algo que haces vos, pero no tenés más a contarlo nunca, y bueno, acá en la radio, como no vamos a dar ni nombres ni apellidos ni nada, vas a poder contarlo. Y también vamos a sumar dos pintas de cervecería bruta, así que tenemos la cena para dos en la posta del Zorzal, y también las dos pintas en cervecería bruta, al 221-360-4430. Me tendría que contar algún chisme, algo que no sepa nadie, algo que no sepa nadie o casi nadie, algo que podamos contar acá que sea algo relativamente gracioso, o que llame la atención para esta mañana de otro hermoso día. Nos vamos rápidamente a Boquita Juniors. ¿Usted qué cuadro es, Juan? De gimnasia, ok. Boca superó a estudiantes y consigue algo de tranquilidad de cara al Superclásico. El Cerey se venció como visitante 1 a 0 con el Pincha, con un tanto de Luis Advíncula a los 9 minutos del segundo tiempo, y se volvió a meter entre los cuatro clasificados. El local se pudo poner en ventaja en la primera etapa, pero el arquero Agustín Rossi le contuvo un penal a Leandro Díaz. Rossi, Villa y Fernández fueron los mejores de Boca, que jugó un buen partido y llegó renovado al Superclásico del domingo. Sí, se vienen las apuestas. Yo generalmente soy de apostar mucho al Superclásico Boca-River. A veces obviamente perdemos y a veces ganamos, así que bueno, así son las apuestas. Y estudiantes deberá rearmarse de cara en la revancha con Everton, de Chile, por la Libertadores, con varios jugados tocados por lesiones y estados gripales. Que hay mucha gente que se está gripando, ¿viste? Porque esto del coronavirus, ah, sí se terminó, terminó, pero ahora llegó una gripe de la nada. Yo ya la pasé, fue horrible, fueron dos días en cama muy feos. Hay gente que todavía está muy engripada, que no se puede recuperar. Hay gente que no se vacunó, que no se puede, que está muy engripada y no se puede recuperar. Pero bueno, lo veremos en otro momento. Estudiantes y Boca jugaron un primer tiempo intenso y con muchas situaciones de gol, donde el equipo de Bataglia por el buen trabajo de Villa fue más que el local. No sé por qué, recién hablaba con mi amigo Lucas que es estudiante y decía, ganaron de pedo, ganaron de pedo. No sé en qué momento estamos ganando de pedo, pero bueno, Bataglia le cerró con su planteo los caminos de proyección a Godoy, una de las armas principales del equipo de Zelinsky, que a los 17 minutos perdió a Bocelli por una lesión en el tobillo izquierdo tras un pisotón de advíncula. Boca tuvo en Paul Fernández al jugador más cerebral, mientras que Zucchi no apareció en Estudiantes. Los visitantes tuvieron dos claras en dos tiros de esquina, que ejecutó Villa, primero Vázquez y después Zambrano, cabecearon desviado. A los 38 minutos Villa construyó una buena jugada, pero Andújar le tapó el remate y en el rebote Vázquez estrelló el tiro en el palo derecho. Partidazo, loco, el de ayer de Boca y Estudiantes acá en 1.57. Y un minuto después Echenis, que cobró un penal como mínimo dudoso de Fabra sobre Castro, lo pateó Díaz con un remate débil y abajo contuvo Rossi. Antes había omitido una clara mano de izquierdos, que también se fue lesionado. En el descuento, otra vez desequilibrio Villa, Andújar respondió bien y advíncula no pudo en la segunda jugada. Vamos rápidamente al otro partido, porque River superó a Gimnasia con tres goles desde los 12 pasos y es líder de su zona. El millonario alcanzó en la punta Unión, ambos con 13 puntos, tras derrotar 4 a 0 como local al Lobo, con tres penales convertidos por Enzo Fernández en el minuto 29 del primer tiempo, Julián Álvarez en el minuto 45 del primer tiempo, Juan Fernando Quintero a los 26 minutos del segundo tiempo y otro gol de Brian Romero a los 45 minutos del segundo tiempo. ¿Vos qué decís, Juan? ¿Boca o River gana este superclásico que se viene ahora? ¿Lo ves mejor a Boca que River? Ah, ¿te gusta más? No, yo soy de Boca todo, pero no lo veo bien. ¿Facundo allá del otro lado? ¿Facundo? ¿Boca, Boca, lo ve bien? ¿A Boca lo ve bien para el superclásico? ¿Lo ve bien? ¿No lo estaría escuchando? ¿Ayer estuvo bien o no? Bien. Contra un rival muy complicado. Y no, hay que ver, hay que ver totalmente. River, con tres tantos de penal, goleó este domingo a Gimnasia de la Plata por 4 a 0 en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 13 puntos y es puntero de la zona junto con Unión de Santa Fe en tanto Gimnasia con cinco unidades prolongó su mal momento futbolístico y quedó preocupado de cara al clásico con estudiantes. Gimnasia sin el uruguayo Brian Alemán por suspensión planteó un partido parejo ante River con las líneas defensivas y medias bien juntas para cerrar espacios. Dos cabezazos de Cristian Tarragona fueron los intentos del Lobo cuando aprovechó los buenos inicios de Ramón Sosa y Tomás Muro. El River volvió Enzo Pérez recuperado de una lesión para tomar ritmo de cara al Superclásico y le costó entrar en juego cuando ajustó el rendimiento. Enzo Fernández, la figura de la cancha, creció en su nivel y el local buscó por el sector de Francisco Jerometa para desnivelar. Por otro lado, Ezequiel Barco de buen partido inició la jugada que dirigió en el primer penal para River con la mano de Muro en el área. Enzo Fernández con un gran remate abrió el marcador y destrabó un partido que hasta entonces era muy parejo. No sabemos cuándo Gimnasia realmente va a tener un campeonato. Algún día va a llegar, yo creo que algún día tiene que llegar. ¿Qué pasa, Juan, si Gimnasia sale campeón un día? ¿Qué haces? Me la redo y en la pera, es impresionante. Es esa, ¿no? Ese día se pudre todo. Buscáme remamado en 8 y 50, ¿no? En 7 y 50. Increíble, ¿no? Se puede llegar a paralizar el país realmente. 2, 2, 1, 3, 6, 0, 44, 30. Es el WhatsApp de RealPolitik. Hola, Mati, no digas mi nombre, pero cada tanto robo en el supermercado. Bueno, ok, ok, ok. Sé quién soy ya porque me llega a mi WhatsApp, ¿no? Pero, bueno, no quería arrancar así, no quería arrancar ya. ¿Alguien robó alguna vez el supermercado del otro lado que está allá? Nadie, ¿no? En el kiosco un bonobón, un caramelo. Una mandarina en la verdulería. Bien, perfecto. Es un avance, perfecto. Sí, Mati, es como muy fácil y sobre todo en los días. Que no hay control de nada, no hay cámaras. Entonces, generalmente, por ejemplo, el salamín que sale 300 mangos, me lo meto en el bolsillo. Se mete en el bolsillo el salamín. Impresionante. Y entonces, cada tanto que voy al día, bueno, pinta cada tanto robarse algún salamín caro. Muy bien, o sea que vos vas al día y te robás un salamín. Bien, así estamos países y se lo hemos contado. Increíble. Mati, ¿cómo andás? No digas nada, pero cada tanto le saco los productos de limpieza al portero para limpiar mi casa. Bien, bueno. Qué gente, ¿no? Qué copados que son todos. Son también ahí. Me quiero ganar la cena en la aposta del Sorsal. Te estoy escuchando. Muy buen programa. Me encanta todo este nuevo formato audiovisual. O sea que vas al cuartito, digamos, me estoy imaginando, no sé. Vas al cuartito de la limpieza del edificio y vas, escuchate esto porque Juan es buenísimo. Y va y se roba, le saca en realidad los productos de limpieza al portero para limpiar su departamento. Impresionante. Tenemos dos personas acá. Tenemos dos personas acá. Uno que roba salamines en el día y otro que le saca los productos de limpieza al portero. Impresionante realmente. Muy bien. Mati, ¿cómo andás acá mirando el programa? Mientras laburo en comercio, cada tanto hago las boletas y no, cada tanto no hago la boleta de la gente, de lo que vendemos y me como la plata. Bien. Otro más. Impresionante. Así estamos para ahí, ¿no? Claro. O sea que vos haces, viene alguien, no le haces la boleta, no sé cómo harás porque generalmente la gente te pide boleta para tener algo. Por si tiene que retirar algo y esas cosas. Y te comes la plata directamente. Lo haces una o dos veces. Bien, bárbaro. Bueno, bien. Increíble. Así estamos. 2, 2, 1, 3, 6, 0, 44, 30. El WhatsApp de RealPolitik para que te comuniques y te puedas llevar dos pintas de cervecería bruta. Y también tenemos la cena en la posta del Sorsal. Nos vamos escuchando más música acá en vivo.